Para hacer los envíos masivos en Odoo, hemos integrado nuestro servicio con el motor de envíos masivos de Amazon. Hay un servicio conocido como SES, cuyas siglas significan Simple Email Service, que nos permite hacer envíos masivos. Todos los envíos que realicemos en Odoo, no solo campañas de envío masivo, sino en general un mensaje, una factura que enviemos, un presupuesto, cualquier envío de email se realiza a través del motor de Amazon. Pero para que esta integración Odoo-Amazon funcione sin ningún inconveniente, debemos configurar varios temas tanto en Odoo como en Amazon. Lo primero es que el módulo YAROS-MEI-SES debe estar instalado. Este es el que permite la integración con Amazon. Lo tenemos tanto para la versión 8 como para la versión 12. Una vez asegurándonos que el módulo está instalado, procedemos a configurar el servidor de correo saliente. Aquí en email, servidor de correo saliente, pero configuramos usando las credenciales que nos proporciona Amazon. Probamos la conexión, todo parece correctamente configurado. Luego en parámetros del sistema, vamos a configurar el valor que va a ser el nombre del balde de Amazon, en donde se almacenarán todas las imágenes de los envíos masivos. Hasta ahí es lo que se configura en Odoo, pero también debemos hacer configuraciones en Amazon. Una vez en Amazon, nos vamos al servicio de Simple Email Service. Y aquí en dominios, vamos a configurar los dominios que vamos a utilizar para hacer los envíos masivos. A su vez también podemos configurar los DKIM, lo que le va a dar mucha mayor seguridad o validez al envío. Va a ser mucho más amigable para los filtros de spam nuestro email, para poder saltarnos los filtros de spam si tenemos configurado además los DKIM. También podemos configurar algún email específico. La ventaja de configurar dominios es que, sin importar qué correo, mientras pertenezca a un dominio que está aquí autorizado, va a poder salir el envío. En cambio, si no configuro el dominio y únicamente autorizo un email, van a salir sí, pero únicamente del email que esté autorizado. Por ejemplo, está Edinson arroba YarosLab, él podría enviar usando la integración que hemos hecho con Odoo. Sin embargo, Fernando arroba YarosLab no lo podría realizar. Salvo que, pero como aquí en dominios tenemos a YarosLab, ahí sí no habría problema. Cualquier correo perteneciente a este dominio podría realizar los envíos sin ningún problema. Hecho esta configuración, lo único que nos queda es empezar a ejecutar y a trabajar con Odoo. Es importante que sepan, no he entrado al detalle de todas las configuraciones, porque tenemos un manual en nuestra unidad de equipo llamada DevOps. Tenemos el manual de Amazon Simple E-mail Service, que contiene a detalle, paso a paso, cómo se realiza toda la configuración, tanto en Amazon como en Odoo. Lean ese manual, lo tenemos compartido con todos nuestros analistas de marketing para que puedan aprender, estudiarlo, aplicarlo. Lo bueno es que es una configuración que se hace una vez y, estando ya configurado, no hay que repetirlo. Si es importante, cada vez que compremos algún dominio para hacer envíos masivos, tendríamos que agregarlo en el registro de dominios del servicio Amazon SES. Si usas Odoo y estás interesado en integrar los servicios de envío de correo de Odoo con Amazon, puedes contactarte con nosotros. Están nuestros datos en la descripción y podemos implementarte esta integración en tu sistema, en tu servidor. Si no usas Odoo y estás interesado en una demostración o en usarlo, igual contáctanos. Y si en tu empresa estás interesado en mejorar tus procesos comerciales, en Ganemos Somos Especialistas, en outsourcear procesos de negocio, incluidos el área comercial, desde que conseguimos el lead o la iniciativa hasta que se cierra la venta y se factura inclusive la cobranza posterior. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook e Instagram. Activa las alertas para que te llegue notificación de cuando subimos nuevo contenido.